el ingreso de otros al sistema público de salud. Doctor Delali, la situación de los pediatras en Centenario es una o es la única problemática que se da en distintos lugares o se da en otras áreas? Bueno, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque cuando aparece un elemento como lo que ahora aparece en Centenario ahí parece que este es el problema, apareció como un... y acá está, explotó un problema que parece que nació en ese mismo momento. Lo de Centenario es un elemento que emerge dentro de esta problemática, no es el problema, es un elemento esperable dentro de esta problemática. O sea, situaciones similares a las que se dan en pediatría de Centenario se dan en otros múltiples lugares de la provincia con otras áreas o otras especialidades de la salud. Medicina general, obstetricia, clínica médica, esto es común. Y hay muchos lugares que están en situaciones parecidas en cuanto al desarrollo de la tarea, o sea, una sobrecarga de guardia con plantas que tienen, menos cantidad de gente que tienen que tener y están sobrecargadas de guardia, haciendo un promedio en algunos casos de 9, 10 guardias por mes, que obviamente van llevando a un desgaste progresivo que en un determinado momento lleva a claudicar, aparte de la planta que tiene y esa claudicación lleva a que sea insostenible la tarea en ese lugar. Pase de lo que pasó en Centenario, si una planta que tenía que tener 8 profesionales, hace rato, no los tiene y va llegando un número que en el mejor de los casos fueron 5 y que posteriormente se quedaron 4 con una sobresaturación de la tarea de guardia que lleva a que de repente renuncien 2 más y se termina agotando la poca gente que queda y es imposible seguir sosteniendo el trabajo. Y aparte que esto de poner el centro en tratar de tapar el problema de la disminución de la planta, haciendo que los que están multipliquen sus horas de guardia, aparte de llevar a un desgaste lógico porque es imposible que se puedan sostener con la mitad del personal que hay que tener para cubrir las guardias, la totalidad de las guardias. Y la guardia es un elemento de desgaste importante en lo que hace a la salud física y psíquica de quien las está realizando. Pero aparte de ello, también de esto conlleva la pérdida del resto de las tareas porque el funcionamiento o la respuesta en salud de los servicios de los determinados hospitales y centros no está dada solamente por la guardia. La guardia es un elemento importante que hace atender a las necesidades urgentes o emergentes que tiene la población, que es lógico porque la salud no tiene horarios. Pero el funcionamiento acorde no pasa solamente por la guardia. Hay toda una tarea que tiene que ver con lo que se llama la atención ambulatoria de consulta externa o lo que es la atención primaria, que obviamente cuando yo tengo reducida la planta en un 50% más y sobrecargada de guardias, ¿eso en qué impacta? Que la tarea ambulatoria, la tarea de consultorio, se hace cada vez menos. Entonces, ¿eso en qué redunda? En una mala prestación, en lo que es la calidad de prestación hacia la población, porque no puede la población atenderse exclusivamente por guardia, no es esa la atención. Eso es atender la urgencia o la emergencia que tiene la gente cuando tiene que concurrir una guardia. La atención de fondo de un paciente, ya sea adulto o pediátrico, está dada por la continuidad que le da la atención en la consulta externa o en el servicio ambulatorio. Y ante esto, las autoridades sanitarias de la provincia, ¿qué dicen? Bueno, ante esto, esto ha sido un planteo. Con la gestión anterior, permanente, sin ningún tipo de respuesta porque ni siquiera nos recibían para discutirlo. Con la gestión actual, hemos tenido, sí, porque no podemos decir que no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Hemos planteado esto, hemos hecho un listado de prioridades para lograr que esto se lleve adelante. El problema es que hasta ahora seguimos con los mismos problemas y nuestra resolución de fondo. No enfocamos una política que no es solamente un hecho aislado, que no es una respuesta a un problema que emerge en determinado momento, sino es una política real para jerarquizar al recurso humano, para entender que se necesita este recurso humano capacitado y para hacer que le sea atractivo venir, quedarse y no saturarse en el sistema público de salud. Esto, hasta ahora, no ha tenido ninguna respuesta eficaz. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.